La Academia de Canto El Patio Aprende a Cantar celebra esta semana sus eventos fin de curso. El Centro Cultural Padre Manuel acoge hoy lunes 24 y el miércoles 26 a las 8 de la tarde dos espectáculos dedicados en esta ocasión al cine. Cada año pues hacemos una temática para fin de curso y este año la ha tocado al cine. El espectáculo se llama Divinas Canciones del Cine y bueno pues vamos a hacer un repertorio muy variado tanto con los alumnos de infantil, los jóvenes y adultos y lo hemos dividido en dos grupos. Este año vamos a hacer el moderno que lo haremos el lunes 24 y el flamenco lo haremos el miércoles 26. Este año estaba un poquito inspirada en el cine como hay canciones del cine tan bellas y que tienen un rango vocal tan amplio que creo que son muy útiles para muchos de ellos. Meses de ensayos y de trabajo personal en casa. Ana Farga se muestra orgullosa de sus alumnos y alumnas de todas las edades que conforman la gran familia El Patio. Una variedad de estilo vocal muy interesante y que bueno que están trabajando muchísimo que se lo están pasando súper bien y lo estamos haciendo con mucha ilusión y bueno todo esto acompañado también pues con los maestros que me acompañan que todos estos espectáculos no se pueden hacer sin la profesionalidad y la maestría por ejemplo de David Quiró en el caso de Moderno y Paco Javier Jiménez en el caso de Flamenco que están ahí a tope acompañando a los alumnos como si fueran verdaderos profesionales. De hecho muchos tienen mucho nivel. Este año Julia Fernández de 15 años alumna de la Academia ha sido ganadora en categoría juvenil del Estepona Crea 2024, concurso organizado por el Ayuntamiento de Estepona. Y muchos alumnos como Miguel López que también es el decano de nuestros alumnos que lleva muchísimos años. Es decir que ya El Patio Aprenda a Cantar aparte es una familia, aparte de aprender lo que es la técnica vocal, aparte de aprender repertorio, de cantar con instrumentos, de la posibilidad de hacer cover. Entonces se crea un ambiente muy positivo en cada grupo y eso también se nota mucho. Una oportunidad de disfrutar respetando los tiempos de cada alumno y el objetivo, además de fomentar el amor por la música. Cuando vienen hacemos una prueba porque mínimo tiene que tener unas cualidades vocales y si vemos que el niño tiene cualidades para poder preparar su voz adecuadamente, pues sí, lo aceptamos. También las plazas son limitadas, no podemos meter en los grupos mucha gente porque son grupales pero a la vez individual, el seguimiento es individual. Ahora llega el momento de subir al escenario y poner en práctica ante el público todo lo aprendido durante el curso. Aún quedan entradas disponibles. Invito a todo el pueblo de Estepona que ya están las entradas prácticamente todas cubiertas, pero sí que es verdad que hay algunas entradas, se van a dejar en taquilla, va a hacer en el Padre Manuel. Las taquillas, las puertas se abrirán a las 7 de la tarde y la taquilla estará abierta también. Una colaboración de 5 euros y nada, que si quieren disfrutar de un espectáculo interesante de gente cantando de verdad alumnos con mucho carisma, con mucho arte y muchísimo talento que hay en esta academia, pues que vengan a disfrutar tanto de los niños, de los jóvenes y de los adultos en cada una de sus modalidades.